Este siempre es un tema muy interesante entre los fanáticos de la Fórmula 1, nuestro calendario perfecto, sobre todo después de la temporada tan inusual que tuvimos el año pasado con circuitos nuevos. Así que en este vídeo decidí hacer mi calendario ideal de la máxima categoría con unas ciertas condiciones. Primero va a ser una mezcla entre deseo y realidad, es decir, no voy a incluir circuitos que no puedan albergar un gran premio de Fórmula 1 en poco tiempo y tampoco voy a incluir casos imposibles como por ejemplo a Nürburgring en la versión Nordschleife o al circuito de Mount Panorama en Baffurst. Segundo, no voy a poner fechas exactas porque es algo que varía cada año, el orden de las carreras puede cambiar perfectamente. Tercero, voy a tratar de minimizar costos de transporte con varias fechas consecutivas en un mismo continente de ser posible. Y cuarto, por supuesto, se asume que sería un año normal sin pandemia ni restricciones sanitarias. Dicho todo esto, vamos a empezar. Mi calendario perfecto va a ser de 20 carreras. Creo que 23 es un número muy exagerado y solo hace que los trabajadores de los equipos estén más tiempo alejados de sus familias. Entre 18 y 20 es un número acertado en mi opinión sin tener circuitos innecesarios. La primera fecha va a ser el gran premio de Australia en Albert Park. Este es un circuito semiurbano que siempre me gustó para el comienzo de cada temporada. Quizá no nos dio carrerones, pero entre todos los circuitos en Oceanía me parece un buen lugar. Este año va a haber cambios en el trazado, sobre todo en donde eran las curvas 9 y 10. La fecha 2 será en Bahrein, pero no en el circuito tradicional sino en el trazado externo. Probablemente nunca lo veamos de vuelta y menos en un año normal, pero es un deseo que tengo. Igualmente el trazado habitual de Zakir no me parece mal. Para la fecha 3 nos vamos a Azerbaiyán, al circuito urbano de Bakú. Esta fue una sorpresa absoluta. No solo tuvimos carrerones allí sino que es un espectáculo. Un trazado con muchas curvas de 90 grados, bajo los árboles. Una curva de tan solo 7.6 metros de ancho, que es una excepción al reglamento porque no es legal, y una inmensa recta. Me parece un gran circuito. Ahora nos vamos a Europa. En la fecha 4 tenemos al gran premio de Portugal en Portimao. Un circuito que se ganó los corazones de todos. Una auténtica montaña rusa llena de subidas y bajadas. Quizá yo probaría la versión con esa mini horquilla en la curva 1, pero el trazado que usaron el año pasado me pareció muy bueno. Y cerca de Portugal la fecha 5 va a ser el gran premio de España en el circuito de Barcelona-Catalunya, pero sin la última chicana. Creo yo que sin esa chicana las carreras van a ser mucho más entretenidas. Con la vuelta de Fernando Alonso y con Carlos Sainz en Ferrari, qué mejor. En la fecha 6 tenemos a Mónaco. No hace falta dar comentarios al respecto. Increíblemente en Twitter noté un cierto rencor hacia este circuito porque los coches no se pueden adelantar. Eso es verdad, pero Mónaco es otro nivel. La Fórmula 1 es Mónaco y Mónaco es la Fórmula 1. En la fecha 7 nos vamos a Austria para correr en el Red Bull Ring. Un trazado simple pero con todos los condimentos para darnos una gran carrera. Encima tiene posiblemente las mejores vistas de todo el calendario. La fecha 8 va a ser el gran premio de Gran Bretaña en Silverstone. Tampoco hace falta dar comentarios. Un circuito mítico donde se corrió la primera fecha de la historia de la máxima categoría y nunca faltó en ningún año. Tampoco faltó en el año de las restricciones sanitarias. Una victoria en Silverstone siempre es especial y nunca puede faltar en ningún calendario. Para la fecha 9 va a volver el gran premio de Europa. El problema fue que en los últimos años no tuvimos un circuito acorde a la ocasión. El circuito urbano de Valencia, a salvo en 2012, no nos dio buenas carreras y la última en esa denominación fue en Bakú en 2016, pero Azerbaiyán no es Europa. Así que decidí llevarlo a Alemania. Allí tenemos para elegir entre Hockenheim o Nürburgring. Y yo me quedo con Nürburgring sin ninguna duda. Es un circuito que siempre va a estar en mi calendario. En la fecha 10 vamos a Spa-Francorchamps, uno de mis circuitos favoritos. Eau Rouge, Radillon, La Recta Kemmel, Lecombs, Pujón y Blanchimont. Solamente eso. A partir de ahora tendríamos el descanso del verano europeo de tres o cuatro semanas para luego abordar la última mitad del campeonato. Aquí van a llegar algunos agregados interesantes. En la fecha 11 va a volver el gran premio de San Marino en el autódromo Enzo Edino Ferrari de Imola. Yo creo que todos los que comenzamos a ver Fórmula 1 por principios o mediados de los 2000 estamos enamorados de Imola. Quizá para los monoplazas actuales quedó desactualizado, pero es muy muy lindo ver girar a los coches en un trazado tan especial y encima el nombre del gran premio de San Marino nos daría muchos recuerdos. Nos quedamos en Italia porque en la fecha 12 está el gran premio de ese país en Monza. No hace falta que diga más nada. Otro de esos lugares donde si no corre la Fórmula 1 nos falta algo. Es irreemplazable. Ahora viene lo bueno. Para la fecha 13 pensé varias opciones. Podían ser autódromos donde ya corrieron como el circuito internacional de Booth en India que no me parecía un mal circuito o el de Sepang en Malasia que me parece un poco sobrevalorado. También podían ser otros donde todavía no recibieron a la Fórmula 1 como el autódromo de Dubai o el de Buriram en Tailandia. Pero voy a meter un poco de deseo en esta lista y voy a incluir a posiblemente mi circuito favorito. Queda en Rusia pero no en Sochi. Les presento al Kazan Ring. Este trazado es una creación impresionante de German Tilke que seguro no conocían. Un circuito grado 2 que perfectamente puede ser grado 1. Un espectáculo que posiblemente nunca pueda tener a la máxima categoría. No me quiero extender mucho así que si les interesa puedo hacer otro vídeo hablando de esta maravilla. La Fórmula 1 necesita ser un campeonato verdaderamente internacional que compita en todos los continentes. Por eso para la fecha 14 vamos a ir a Sudáfrica en el circuito de Kayalami. Este trazado me encanta. Hace poco lo probé en un simulador y no podía parar de dar vueltas. Ya es hora de que vuelva el gran premio de Sudáfrica porque la última vez fue en 1993 encima con una versión muy similar a la actual. En la fecha 15 tenemos al gran premio de Turquía en el Istanbul Park. Un circuito donde todos le agarraron cariño y tuvimos la suerte de tenerlo de vuelta el año pasado con un carrerón. Hoy parece muy lejos su vuelta a la Fórmula 1 y menos en un año normal pero mi deseo siempre está. En la 16 necesita estar Japón y a pesar de que tiene muchos circuitos buenísimos me quedo con Suzuka sin ninguna duda. Otro de los mejores autódromos del planeta. Nos vamos del otro lado del planeta hacia Norteamérica. El circuito Gilles Villeneuve de Canadá es otro de los que no pueden faltar en la máxima categoría. Al igual que Australia es otro de los llamados semi urbanos y nos dio carreras inolvidables. Canadá 2011 seguramente sea una de las mejores carreras de la historia de la Fórmula 1. Ahora llega a Estados Unidos para la fecha 18 pero no en el circuito de las Américas sino que va a ser en el mítico Indianapolis. Uno de mis amores en la Fórmula 1 que hace mucho estoy esperando que vuelva. No tengo nada contra el Cota pero creo que el Brickyard tiene una mística especial. Creo que la carrera del 2005 condicionó a ese circuito pero sigue siendo grado 1 así que perfectamente podría volver al calendario real. Llegando al final en la fecha 19 tenemos al Autódromo Hermanos Rodríguez de México. El trazado y la pasión del público en esa carrera están a otro nivel. No hubo nada igual al Foro Sol en la historia de la Fórmula 1. Y para cerrar en la fecha 20 ya lo saben. El gran premio de Brasil en Interlagos. Basta de Abu Dhabi. Los mejores finales están en Brasil. De verdad hay que hacer no sé un change.org o una protesta importante a la FIA para que Interlagos vuelva a ser la última fecha de cada temporada de Fórmula 1. Este es mi calendario de Fórmula 1 perfecto. Me gustaría que dejen abajo en los comentarios qué les parece y qué cambios harían en su calendario favorito. Seguramente me digan que falta Sunboard pero todavía no vimos a la máxima categoría allí y me da la sensación de que va a ser muchísimo mejor en clasificación que en carrera. Magni Kurs perfectamente podría ser agregado a mi lista. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido como este. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!